¿Cómo es que se va? ¿Cómo es que se va ya? Pequena me pongo mal la cara Baja, baja, ya yo te la río, baja, baja Listo, ¿ya bajaste? Vamos a ir a la piscina Vamos a ir a la piscina Además, sí, se juntan ¡Qué es ya! ¡Qué cosa es! ¡Qué es ya! ¡Corre, corre, corre! Quiero un patito, dice ¿Cómo un patito? ¡Ah!